La masacre en las calles tenía solamente 13 años de edad y a medida que lo que él iba viendo él lo iba escribiendo y a medida que recorría las calles también escribía. Cuando llegó a la casa me dijo mami mire lo que he recolectado sobre la masacre de Segovia, voy a escribir y se sentó a escribir esa misma noche y al día siguiente ya tenía hecha su poesía, porque él escribía mucho en verso, era un trovador, lo asesinaron aquí el 22 de abril de 2008. ¿Cuál era el poema? ¿Cómo decías? El poema dice 11 de noviembre del 88. Mi pueblo está de luto, está llorando mi pueblo, porque corría aquí la sangre y los sesos sobre el suelo. Cayeron allí los niños, los jóvenes y el anciano, también cayeron las madres en las manos del tirano. Olor bermejo de sangre, ojos de terror y miedo, porque eran seres humanos masacrados contra el suelo. No hay palabras que lo griten lo que se siente en el pecho. Cuando un niñito pregunta, ¿y mi mamá qué se ha hecho? ¿Cómo hacer para olvidar el rostro de aquel pequeño que abatido por las balas pide abrigo con empeño? Son las 8 de la noche y está lloviendo en mi pueblo. Si el hospital está lleno, no estarán los cementerios. ¿Hasta cuándo, pues, la guerra y el doblar de las campanas, el gemido de los huérfanos y el llanto de las ancianas? Danos, señor, el alivio contra la infamia que acosa y que venga la justicia de tu mano poderosa.